Muy buenos días. Adiós, gracias. Aquí estamos de nuevo para hacerles llegar a ustedes la humilde reflexión del Santo Evangelio de cada domingo. La ausencia de los últimos domingos fue debido a una pequeña infección que tenía en la garganta y la verdad pues estaba tan afónico que no me iban a entender absolutamente nada. Pero aquí estamos. Gracias a los que preguntaron por mi salud, que cómo estaba, que por qué no había enviado la reflexión. Dios les pague. Saben que lo hago con muchísimo cariño y sobre todo porque me gusta hacerlo. Pues bien, hermanos, hoy llegamos al sexto domingo del tiempo de Pascua y los textos de la Sagrada Escritura que nos acompañan para este sexto domingo son los siguientes. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo décimo, el Salmo noventa y siete. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo cuatro de los versículos siete al diez. Y el Santo Evangelio tomado de San Juan en el capítulo quince de los versículos nueve al diecisiete. Uno de los más grandes misterios que rodea la vida del ser humano, pienso yo que es lo que hace referencia, es a lo que hace referencia hoy el mensaje de este sexto domingo de Pascua. Y ese gran misterio, ¿cuál es? El misterio del amor. Lo recalca la segunda lectura y el Santo Evangelio. Qué hermoso, hermanos, que nosotros sacáramos un poco de tiempo para poder contemplar la grandeza de ese gran misterio que a muchos los ha unido a una mujer, los ha unido a un hombre y los ha hecho conformar una familia. Que ojalá pudiéramos nosotros reflexionar sobre ese misterio tan sagrado, ese misterio tan impresionante que es el amor. ¿Por qué le digo que es sagrado y por qué es impresionante? Porque nos dice hoy, la segunda lectura, que Dios ha sido el que ha tomado la iniciativa de brindarnos amor porque Él es amor. Es decir, que el amor es sagrado porque sale, brota de Dios. Dios es el autor, Dios es el que crea el amor y no se queda con Él, lo ofrece. Y en la primera lectura, el apóstol San Pedro, creo que es el apóstol San Pedro, perdón, en el libro de los hechos de los apóstoles, el apóstol Pedro, sí. Él nos revela algo hermoso. Mire hermanos, en la vida práctica, en la vida cotidiana, siempre para que una relación de amor se dé con una pareja, la iniciativa la toma uno de los dos. Y ese va invirtiendo, va buscando los medios, la forma para irse robando el corazón del otro, para meterse en la vida del otro, para conquistar la vida del otro hasta que lo logra. Y cuando la otra persona entiende, comprende lo que el otro quiere, lo que el otro desea con él, se abre definitivamente y es donde se da la plenitud del encuentro, de la pareja. Cuando se da a plenitud esa experiencia hermosa de lo que yo siento, de lo que tú sientes y de lo que los dos sentimos y hacemos de esa realidad algo concreto, algo real, algo que se puede palpar, se puede ver. Una pareja feliz, una pareja creando hijos, una pareja luchando por la supervivencia, por otorgar lo mejor de darse el uno al otro, para que la felicidad, para que el amor crezca, para que la felicidad, la paz perdure en ellos. Esa experiencia que vivimos los seres humanos del amor, es la misma experiencia que Dios ha vivido y sigue viviendo a través de los tiempos con los otros, los hombres. La primera lectura nos dice que la manera como Dios Padre ha querido irse robando y conquistando el corazón de nosotros los hombres, ha sido por la acción del Espíritu Santo. Dios Padre derramó el Espíritu Santo sobre todos los seres humanos y nos dice algo hermoso, que es lo que tenemos que rescatar en este mundo tan materialista. En este momento de la historia donde todos buscamos un instante, un instante de placer y nada más. Ya se sintió, se disfrutó el placer y entonces incluso a veces hasta la otra persona estorba y eso es doloroso. Hoy, hoy la Sagrada Escritura nos invita a esto, dice que el que ama viene de Dios, el que sabe, el que conoce el amor es porque ha conocido a Dios, precisamente por eso. Porque es que la fórmula del amor, la química para amar a una persona, para encontrarse con la otra persona, no la puede encontrar uno en la farmacia, en un laboratorio. No, eso está en el laboratorio del corazón donde reside Dios. Es lo hermoso. Es lo maravilloso de esta experiencia de este domingo. El que no ama, no conoce a Dios, no ha nacido de Dios. Qué tacante, qué tan fuerte es esta palabra. El que no ama es porque no ha nacido de Dios. Y lógico, eso tiene mucha razón porque decimos en la vida práctica, nadie da de lo que no tiene. Y la invitación de este domingo, de este sexto domingo es, hermanos, acerquémonos a la fuente donde está el verdadero amor. Yo creo que todos, todos los seres humanos, en determinado momento de la vida, hemos experimentado, hemos vivido. Hemos vivido en carne propia, que este mundo, que las cosas tan maravillosas, que las cosas tan hermosas que hay en esta vida, no nos brindan, no nos pueden alcanzar, no nos pueden otorgar, no nos pueden dar la felicidad plena. Como es sentirse amado, sentir, sentirse amado, saber que uno ama, saber que hay alguien que lo ama, que se preocupa por uno, que está interesado en uno, en el bien de uno, que siempre el último pensamiento antes de dormir es esa persona, es ese ser. Y al despertar, igualmente, es, el primer pensamiento es, ¿cómo amaneció esa persona? Yo hago referencia a todo esto porque yo me imagino a Dios así, preocupado porque el hombre cada día está más desinteresado, o está menos interesado en amar, en sentirse amado. Por eso este revueltico que tenemos en el mundo, todo lo confundimos con amor. Y yo pregunto, perdón si ofendo o lastimo a alguien, pero hermanos, que son millones de pesos, que son montañas de dinero frente a un cáncer. ¿Qué es mi arrogancia, mi orgullo, mi soberbia ante una enfermedad? Nada. Y el apóstol San Juan nos dice, y el apóstol San Pablo también, creo que es en la carta a los romanos en el capítulo 13, lo bello, lo maravilloso que habla del amor. Los enamorados dicen que cuando hay amor no se siente hambre. Vuelvo a repetir, hago la referencia, parto de la referencia práctica de la vida de los seres humanos con la experiencia del amor para que la reflejemos y la remitamos a la misma experiencia que vive Dios. Yo quiero centrarme en eso. Pensemos, este domingo es para reflexionar cuánto interés siempre ha tenido y ha mantenido Dios en ganarnos el corazón, en no dejarnos perder. Cuánto, cuánto interés, cuántos medios ha buscado el Padre de la misericordia para que usted y yo nos salvemos y nos sintamos amados, no amargados, resentidos, porque no alcanzamos lo que logramos o lo que esperábamos. Porque el mundo no nos ha dado lo que nosotros queríamos, y nos hemos resentido de una manera muy fea, muy dolorosa, y hemos amargado el alma, el espíritu, y resulta que no. Hoy el Señor nos invita a eso. Él ha puesto en ti y en mí el don del Espíritu Santo, la fuente del amor, la fuente del verdadero amor. Así es que, queridos hermanos, trabajémosle, trabajémosle en este domingo a esta experiencia tan maravillosa. No podemos encontrar amor en un laboratorio, no podemos ir a una farmacia, a una droguería, a comprar una fórmula, un frasco, para poder desatar el amor en nuestra vida. No, eso viene de Dios. Piensen ustedes, ¿por qué en medio de tantos millones de hombres usted eligió a este? ¿O por qué usted como hombre eligió a esa mujer? Ese es el misterio, y a ese misterio nos hace referencia hoy, la palabra de Dios. Pero para no equivocarnos, para no dañarnos, para no lastimarnos, hoy nos dice la palabra de Dios. El amor viene de Dios. El amor brota de Dios. Por eso insiste, ámense como yo los he amado. Ámense, ámense los unos a otros, porque esa es la razón fundamental de la historia del hombre para pasar por este mundo. Dice el Santo Evangelio. Y escuchen lo que dice tan hermoso Cristo. Cristo aprendió a amar del Padre. Él no lo aprendió comprando fórmulas o inventándose fórmulas. Dice, como el Padre me ama, así lo amo yo. Y entonces nos dice, permanezcan en mí para que puedan vivir, sentir y experimentar ese gran misterio del amor de Dios. Hay una canción por ahí, no es muy popular, de Juan Gabriel, pero dice, una de las frases es muy disiente. Y afirma lo siguiente. Yo no entiendo por qué el mundo vive en tanta guerra. Porque la gente se mata por todas las cosas materiales y lo apuesta todo por las cosas materiales del mundo. Y se le olvida que al final del mundo, el mundo con todo se queda. Lo único, lo único que nos podremos llevar, se los garantizo hermanos, lo único que nos podremos llevar a la eternidad es cuánto amor sembramos, cuánto amor cultivamos, de cuánto amor se llenó nuestro corazón, nuestras venas, de cuánto amor vivió nuestro cerebro, inspiró nuestras cosas, nuestras acciones. Cuánto amor, cuánto amor, que hoy la palabra del Señor nos ayude a poder vivir esta experiencia tan hermosa, a seguir recorriendo la vida, buscando esa fuente, tratando de encontrar antes de irnos de este mundo, el verdadero sentido de nuestra vida. Y el verdadero sentido de la vida es amar y ser amado, amarnos como Cristo aprendió del Padre y como Él nos ha amado. Feliz domingo.